hola qué tal amigos cómo están en este pequeño vídeo voy a mostrarles la ubicación de los sensores del eje de leva estamos hablando de un motor b6 3.6 de una camioneta jeep grand cherokee quiero decirles que estos sensores los vamos a encontrar en la parte trasera de las dos culatas lo voy a poner acá para que puedan tener una idea general usualmente pensamos o hay gente que piensa que esto que está acá se lo voy a acercar son los sensores de eje de leva porque tenemos uno acá y otro acá igualmente si nos venimos acá al otro lado de la culata parte del motor vean que aquí tenemos uno y el otro sin embargo quiero decirles que estos son actuadores del sistema bbt no son los ejes de leva los ejes de leva van en la parte trasera de esta culata izquierda el sensor va ubicado en la tapadera arriba sólo que como tenemos acá el magnífico de admisión no podemos verlo para poder verlo tenemos que quitarlo tenemos que quitar el magnífico de admisión pero les voy a mostrar el otro que si está a la vista que es similar recuerden que es un motor b6 y vean que me voy a acercar esta parte y vean acá para que tengan una parte general del motor lo agarramos acá y vean aquí eso que está ahí es el sensor de eje de leva en esta camioneta b6 usa dos sensores de leva 1 y número 2 este sería el sensor de eje de leva número 1 y es bien interesante porque este sensor consta de cuatro líneas son cuatro líneas que usa el sensor de eje de leva para mandar la información a la computadora y vean que es bien interesante porque él hace doble función recuerden que dentro del de la tapadera de puntería encontramos los dos ejes de admisión entonces este sensor lo que hace que va a medir el leva de tanto del uno y como del otro de los dos ejes de leva para que tengamos una idea vamos a sacarlo y voy a mostrarles como este sensor de leva con cuidado vamos a quitar aquí el conector del seguro siempre hay que verificar que los pines estén en buen estado vean que son de cuatro líneas acá lleva un perno torque se lo voy a mostrar para que vean la medida este es el perno que agarra el sensor de eje de leva vean que es un perno torque y para sacarlo vamos a usar una herramienta también torque de 30 este que tenemos acá entonces lo quitamos después de haberlo quitado vamos a extraer el sensor con mucho cuidado lo quitamos acá y aquí lo traemos y vean que interesante este sensor de eje de leva recuerden que estamos hablando de una Jeep Grand Cherokee y les voy a mostrar este lo del sensor vean que tenemos un imán acá y otro imán acá porque porque este sensor va instalado en medio de los dos ejes de leva de la tapadera pero este sensor de eje de leva también bueno este motor usa dos sensores de eje de leva tanto número uno como número dos así que si quitamos el manifold de admisión el otro va a ser igualmente así así que si tienen problemas con los sensores de eje de leva en ese motor v6 3.6 de una Grand Cherokee una Jeep y si tienen código de sensor de eje de leva vamos a empezar a buscar acá en esta parte trasera de las dos culatas en la tapadera y esto pues sólo son como les dije al principio son actuadores del sistema bbt si quieren saber qué voltajes usa el sensor de eje de leva para mandar la información a la computadora de motor y de esta manera sincronizar el tiempo y arrancar les animo a suscribirse al canal darle like a ese vídeo y estaremos subiendo un vídeo donde vamos a mostrar las alimentaciones de este sensor de eje de leva